No hay un arma mejor, siempre será el amor El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar Rompió la madrugada, el grito de los hombres Como poniendo un nombre al sol de la mañana, delante de la vida Los hombres de septiembre marcharon con la suerte de la ansia deprimida Me han preguntado, si también en muchas ocasiones, por qué un hecho histórico de esta relevancia se ha dado en forma de cuento, de testimonio Quise hacerlo así, para que llegara un poco a la juventud No solo al intelecto, sino también al corazón de una manera más emotiva a través de los testimonios de muchos combatientes La historia los devuelve en risas infantiles Y sus viejos fusiles en flores se convierten La necesaria herida es obra en el presente Todavía esos héroes están vivos, que nos están acompañando Yo digo que nos están dando como la mano para que no tropecemos Para que no tengamos que vivir la historia de los tiros Sino mantener lo que hemos ganado ¡De septiembre! ¡De septiembre! ¡De septiembre! ¡De septiembre! Gracias por ver el video.